Buenas amigos, aquí les estoy mostrando el ascensor de mi casa simplemente para mostrarles una foto que les voy a incluir al final en la que dice que se va a producir un momento en el que van a hacer una limpieza en el parking, en el garaje y todo eso, miren que bonito pero lo que quería comentarles es que dice save the dates, save the dates por supuesto quiere decir guarden las fechas pero el inglés porque es extraño y tiene pocas palabras entonces podría significar salven a los dátiles como que estuvieran los dátiles en peligro o algo así y entonces le estamos diciendo por favor salven a los dátiles no se los coman o algo así entonces bueno nada simplemente para comentarles de que en una frase tan corta como save the dates pueden encontrar dos diferencias que hacen que la palabra o la frase signifique una cosa diferente bueno aquí se las voy a dejar mientras estoy terminando el vídeo hasta luego